Partidor de la final de 125 grados, Matías Frey, Marcelo Carrosa, el 2-1 mi amigo César Montino y Ezequiel Pairetti, tercero en fila, con un saludito incluido, como no le van a decir, la capital del graduados a Galvez y los cuatro pilotos de Galvez estaban en la primera fila, Carrosa, Frey, Pairetti y Rodrigo Fernández por eso Galvez se caracteriza por tener la categoría 125 grados bajo el brazo estamos viendo el partidor de la 125, lo veíamos anteriormente al piloto Jorge Mansur, al decoloniadora, ganador de las dos últimas fechas allí lo vemos a Santi Macaño, el de Rafaela y la multitud para ver la octava final del año y el que larga mal es Matías Frey, pero claro, uno ponía atención no solamente de Matías Frey y Carrosa por la lucha por el índulo, pero también el que tenía problemas en el comienzo de la carrera era Rodrigo Fernández y Ezequiel Pairetti, los otros dos galvenses Carrosa saca una diferencia, Carrosa tiene esa diferencia, la de ser uno de los mejores largadores del certamen argentino de motociclismo y marca la distancia con respecto a Damián Pérez que tenía una máquina junto con la de Matías Frey que son dos de las más potentes y veloces del cama el que va al suelo es el Santi Macaño, máquina número 33 como sucedería en la serie con Mansur, también termina en suelo mal domingo para el Rafaeli estamos en la final de la categoría 125 grados que lidera el tricampeón Marcelo Carrosa con la mecánica de Abel Chichetrayay mi amigo Abel Chichetrayay allí va Juan Pablo Traversa, en la tercera ubicación Matías Frey se empieza a recuperar como en selva, hecho una tromba desde atrás empieza a voltear posiciones Ezequiel Pairetti muy retrasado igualmente una máquina muy potente que luego empezaría a rendirle para recuperar posiciones y recuperar puntos ya Matías Frey lo supera al de San Guillermo San Guillermo próxima fecha agenderó la antepenúltima competencia Perera, allá están los escapes de Marcelo Carrosa ahí va, el 1 y el 14 el galvense y el rosarino en la primera y segunda ubicación en la distancia importante con respecto a Matías Frey fíjese, un cuarto de vuelta, perdón, de curva el piloto de Galvez con respecto al galvense y al rosarino y el pobre Rodrigo Fernández cuando estaba en la sexta ubicación rompe motor y se queda afuera y tuvo que mirar desde adentro del circuito como continuaba la competencia allí pasa Ezequiel Pairetti detrás de Jorge Manzur el piloto de Colonia Dora localidad de Santiago del Estero sobre la ruta número 34 el hotelero Jorge Manzur allí va Ezequiel Pairetti detrás de Manzur Marcelo Carrosa empezaba a sacar diferencias sobre Pereira y Matías Frey y allí, en juego de equipo en trabajo ciclístico, motociclístico Pereira abrió la puerta pasa Matías Frey y Matías va en busca de Marcelo Carrosa va en busca del tricampeón y empieza a cortar distancia una máquina que había hecho el mejor tiempo de clasificación y que hace esta maniobra se la juega con todo Matías Frey con la pierna izquierda prácticamente afuera de pista tocando el cianito lo vemos desde nuestra cámara y después de la cámara de René levanta el pie Marcelo Carrosa casi termina en el suelo los dos galvenses el Mati mira hacia atrás su costumbre de mirar hacia atrás que a veces le ha costado más de un dolor de cabeza pero esta vez tenía que mirar a ver a dónde estaba se la juega Carrosa perdón Frey sobre Carrosa fíjese, levanta la pierna Carrosa y la pierna izquierda de Matías adentro de la tierra arada del circuito pisando la línea de cal que delimita el circuito interno con la parte del circuito mismo del Florencio Díaz allí va Matías Frey ahora es el puntero y el segundo el segundo es Damián Pereira lo supera a Marcelo Carrosa y están haciendo ahora el galvense y el rosarino el 1-2 lo dejan atrás a Marcelo Carrosa en claro trabajo en la lucha por el título de Frey con Carrosa allí está Matías en la primera ubicación con los nervios obvios de que aún faltaban vueltas y con el fantasma de la caída en Suardi en la provincia de Santa Fe en la fecha anterior cuando apenas faltaba un giro Matías empezaba a ahuyentar esos fantasmas empezaba a promediar el trabajo que venía haciendo del fin de semana con el mejor tiempo de clasificación y la victoria en serie empezaba a sacar distancias no solamente con Carrosa sino con su compañero de equipo con Damián Pereira siendo el 1-2 Frey es puntero es líder el que busca la victoria que se le negó en Selva y se le negó en Suardi se le dio en Centeno y así se festejó victoria para Galvez victoria para Matías Frey que ahora con este triunfo es líder del campeonato la maniobra clave en la octava fecha en la final clave seguramente en el campeonato 2013 Matías Frey se quedó con el triunfo seguido de Damián Pereira tercero Marcelo Carrosa Juan Manuel Ayerbe Juan Pablo Traversa sexto Ezequiel Pairetti en la final de graduados Mauro Chico Chico Balto y vuelta cortico ¡Suscríbete al canal!